Hola, bienvenidos a este encuentro con la creatividad y en el día de hoy vamos a hablar de composición y brillos. Sí, parece raro, pero los brillos pueden ayudarnos a resolver alguna composición, obviamente si nos gustan. El tema es así, nosotros estuvimos hablando, pueden verlo acá, de punto y línea sobre el plano. Pero ¿qué pasa si estos puntos y estas líneas están en lugares que se complica? Por ejemplo, se cae, lo pongo así, se va. ¿Por qué? Porque está muy cerca del límite. Lo tengo que arreglar. Pero hoy lo voy a hacer a propósito mal para que ustedes vean cómo podemos, a través de los brillos, resolver alguna composición que quedó enroscada. Les muestro otro ejemplo. También, papel de revista, tengo este cuadro, este cuadro está muy central, que es lo mismo que les muestro acá. Si yo tengo un objeto muy en el centro, mi vista va al centro, va al centro. Y eso no ayuda al recorrido visual. Cuando uno quiere hacer un objeto de arte, ya sea grande o pequeño, para que los demás lo disfruten, lo tenemos que poder recorrer. Si nos quedamos en un punto, chao, no, no lo disfrutamos. Porque nos quedamos en ese punto, la vista va a ese punto continuamente. Y eso es lo que pasa acá. Todavía lo voy a hacer un poco, lo estoy haciendo un poco más grande este punto, para que sea más difícil. Un punto en el medio no funciona. Y un punto muy al borde, tampoco. Porque da la sensación de que se va del cuadro. Y les digo más, cuando al querer armar el cuadro como tarjetitas, como las que les mostré en Instagram, que les pongo las fotos porque ahí lo pueden ver el tiempo que quieran y hacer las preguntas que quieran, también en Facebook, fíjense que yo esto después se lo recorto muy tranquila, puede ser con una tijera o con un cúter. Entonces, esto que está al borde, después se lo voy a recortar. Porque del usar la pieza, la voy raspando. Entonces, es una característica linda de terminación sacarle los bordes. Quiere decir que yo, mientras que dibujo, si mientras que dibujo me voy muy al borde, eso me va a tener problemas. Porque cuando lo termine y lo corte, me va a quedar por acá, por ejemplo, me va a quedar por la mitad y ese punto va a dar la sensación de que se va la imagen. Y acá, totalmente central, cambié un poco de color porque había estado mucho con los celestes, de nuevo, un cuadrado, una forma cuadrangular que nos atrapa, nos atrapa, nos atrapa, entonces yo no puedo dejar de ver el velador y el cuadro, el velador y el cuadro. Intenté hacer una forma triangular y de nuevo me apoyé en el velador del cuadro. Bueno, voy a hacer algunas complicaciones más como para que digan, digamos, uy, qué difícil arreglar esta composición. Y obviamente, ¿qué les quiero aclarar? Cuando uno hace imágenes con papeles de revistas, algunos recortes de papel los vas a tener que descartar, porque no son todos exactamente iguales. Uno va a ir viendo en algún recorte formas que te sirven y en otros que no. La semana pasada trabajamos la curva. Si quieren, saben que lo pueden ver. Ahí les pongo el enlace. Esta semana dije, bueno, vamos a trabajar un poco los triángulos. ¿Para qué? Para que veamos que cuando estamos perdidos no tenemos que siempre ir a la misma posible solución, sino que podemos tener otras soluciones. Y el ejemplo que traje, porque hoy, como los brillos necesitan secado, que era lo que ustedes me habían pedido en el último video, bueno, a ver, probemos con los brillos. Les digo, los brillos son divertidísimos, pero necesitan obviamente secarse, porque los pegamos con o plasticola o algún tipo de barniz que sirva para que se adhieran. Entonces, les traje algún ejemplo semi-terminado para que puedan ver cómo queda, y cuando se seca y los termino, se los subo también a Facebook y a Instagram, así pueden ver las fotos, que la verdad que las fotos ahí se ven bastante bien. Bien, entonces fíjense, cómo pasamos, o no pasamos aún, vamos pasando de a poquito, de una imagen centrada en el cuadro, a una imagen que se va abriendo con formas geométricas. Dije, bueno, empecé con triángulos, ahora esto sería, podría ser un paralelogramo, que las voy jugando, la verdad que no pensaba hacer esto cuando empecé, pero me dejé llevar por las formas, y acá estamos. Y esta es obviamente la invitación que les hago siempre. ¿Por qué hace bien hacer arte? Porque ustedes dicen, ¿por qué esta persona invita a hacer arte? ¿Por qué hace bien? Nada más que por eso. Nos hace sentir bien cuando lo hacemos, nos hace sentir bien cuando lo regalamos, nos hace sentir bien cuando lo mostramos, nos ayuda a ordenarnos las ideas. Dirán, ¿en qué me ordenas? Si estás jugando a hacer formas geométricas. Bueno, pero estoy mirando, y mirando desde otro lugar, entonces ya voy ordenando en mi cabeza posibilidades, pero también voy abriendo posibilidades. Por eso es tan relajante. Y como es un desafío visual, me ayuda, a mí y a todos los que hacemos arte, nos ayuda a despejarnos la cabeza de otros desafíos, que en estos tiempos son muchos y muy difíciles, y obviamente les tenemos que dedicar su atención. Pero también necesitamos despejarnos. Y como nos podemos despejar, una muy linda opción es esta. Y el que no se anima a hacer, no importa. Mirando como otros hacen, también nos despejamos, porque nos metemos en el mundo de las formas. Y cuando nos metemos en el mundo de las formas, nos distraemos del mundo de las complicaciones cotidianas. Es así de simple. Por eso es tan simple que a los niños les funciona maravillosamente bien, y a nosotros, cuando nos dejamos llevar, también. De paso, les quería agradecer muchísimo a Marcela, a Juana, al Delfín, que me mandó su música para que la pudiera ver. De paso, también les digo que es una música lindísima para escuchar, así que pueden seguir su canal, Proyecto del Delfín, que está buenísimo. Y disfrutarlo también, ¿no? Para no solo disfrutar de la pintura, sino también disfrutar de la música. Ahí estamos. Vamos avanzando. Fíjense que a través de las líneas, en este caso, voy generando superficies. Como decíamos en los videos anteriores, que hablábamos de punto y línea, que generaban planos, cuando unimos, fíjense, vuelvo a mostrar por las dudas, si uno tres puntos, uno dos puntos, hago una línea, uno tres puntos, hago un plano. Acá lo hice a propósito, de alguna manera, al borde para volver a entrar. Si no, se me van todos para afuera. Entonces dije, voy a volver a entrar. Y acá, lo podría estar pintando, o en este caso, lo trabajo con lapicera, que es bastante fácil. Para mí. Para el que no es fácil con lapicera, lo puede pintar, obviamente. O si quisieran hacer collage, lo que ustedes quieran. ¿Ven? Acá. Me parece que me queda este por. ¿Ven? ¿Ven que da la sensación de que circula y de repente por acá se escapa? Así que voy a pensar otra forma para que esto deje de escaparse. Y lo hago entrar al cuadro. Y lo hago, de alguna manera, que coincida acá. Y ahí, entonces, si lo pongo acá, va a ser muy llamativo. Entonces lo voy a abrir. Vamos a ver si esto funciona. Recuérdense que la pintura es una aventura. Recuérdense, o recuerden, hay veces uno también. Me pasó en dos videos atrás, que estaba tan relajada, y hablando sin pensar, di vuelta a las formas, y pensé en la forma dada vuelta y hablé de una provincia, la de Tucumán. Pero si ustedes miran y escuchan el video atentamente, y miran, la provincia que está ahí no es la de Tucumán, es otra. Ya hay varios que me respondieron al desafío de decir cuál era la pregunta verdadera, que está en el paquete de yerba, y ya recibieron las tarjetas que les mandé de sorpresa y de premio por haberse dado cuenta de cuál era el error. Todavía pueden enviar, pueden mirar el video que habla de reutilizar el papel del paquete de yerba y poner el error y después nos ponemos en contacto y les mando por correo las tarjetas. Porque uno se equivoca acá, cuando uno está improvisando, realmente cuando no tenés el guión armado, obviamente te podés equivocar. Pero es divertido esto de descubrir el error, porque además todos los que lo descubrieron lo hacen con la mejor actitud de decir, ¡ay, cómo te confundiste con eso! y fue porque al dar la vuelta, al mirarla desde otro ángulo, ya parecía otra cosa. Bien. Y acá, vieron que esta le hice a propósito un poco más larga, y ahora sí les voy a mostrar el ejemplo de unas que ya tengo hechas, que son de hace un tiempo, que son estas. Levanto, mi verdadero yo, con cuatro ojos. ¿Ven? Acá lo que me había pasado era que a mi gusto este mundo de estrellas me había quedado, no sé si ven esa mini línea que a mí me gusta que parezca como una especie de nebulosa. Y acá hay otra. Creo que acá se ve más. ¿Ven? No, acá. Así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se logró? En estos casos, el dibujo para mi gusto había quedado un poco duro. Entonces, esta nebulosa que le pasa por arriba, ¿qué hace? Le da vida. Y en este caso, el dibujo tiene esta línea, esta línea de composición, ahí, que está muy larga, y que está bastante pinchoso, porque tiene muchos ángulos triangulares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer así. Voy a recurrir, acá tengo, yo no tiro, ustedes saben, no tiro nada. Brillantina. Brillantina plateada. En realidad, no es brillantina, es purpurina. Tenía brillantina, pero se me terminó. Y tengo, en este caso, es barniz protector. Ustedes lo pueden hacer con plástico y cola, pero yo lo quería usar porque si no, se me iba a secar. Recuerden que los materiales de pintura, ¿sí? No son eternos, más allá de que el nombre del material sea eterno. Entonces, si no los usan, se gastan y se secan y no les sirven más. Y tengo también acá un poco de agua. Para hacerlo fluir. Lo mantengo lejos de la computadora, por las dudas. Siempre es un peligro. Entonces, ¿qué hago? Le voy a pasar así. ¿Sí? Una, dos de barniz, me voy al borde, porque si no, se va a notar. Y después del barniz va a ser muy difícil seguir pintando. Así que, puse el pincel sucio acá y hago así. Y ahora sí voy al agua y bueno, la tengo que acercar. ¿Ven? ¿Qué logro con esto? ¿Puedo hacer líneas? Sí. Voy a hacer una línea más intensa. Esto lo pueden hacer también con un, con un papel. que tenía un mosquito que, un mosquito desubicado. Así. Fíjense. Después, estas mismas líneas ¿qué hago? Con agua las voy estirando. Ahora, en este caso, como quería trabajar mucho, mucho, la cuestión de los brillos, ¿sí? y cómo funcionan, acá ya dejo de lado un poco la lapicera y, fíjense, trato de que no queden duros. Si quedan aplicados por el pincel, quedan duros. Entonces, yo le voy a ir poniendo gotitas de agua, ¿sí? Gotitas de agua para que hagan un poco de azar y que parezca esta, ahí, ¿ven? Ahí estamos. Acá. ¿Ven que ya no quedó, no quedó el pincel, sino, y la misma curvatura que hace la hoja nos genera un diseño, ¿sí? Nada que ver con lo que teníamos. Ahora, voy a generar una opción más de contraste. ¿Cómo lo voy a hacer? Directo, acá tengo, estos, me los regalaron hace unos años y duran, pero muchísimo. Mirá, Papá Noel me los trajo para una novedad. Le voy a hacer una línea por acá para que se cruce con estos blancos. Entonces, voy a abrir del lado del negro, brillos negros, brillos blancos y voy a hacerlo así. ¿La ven? Me quedó más o menos, pero no se hagan problemas. Porque ahora sí, o sea, yo juego con lo que quiero marcar y lo que no. y acá sí, con el pincel doy forma. Entonces, la idea es que contraste las formas azarosas del agua con las formas pensadas que yo puedo hacer con el pincel. Ahora se ve, uno tiene que tener como una idea y seguirla, aunque no vea cómo está quedando, porque la verdad es que no se ve. y le mando un poquito por acá para que no quede ni el blanco tan solo ni el negro tan negro. Esa es otra de las reglas básicas de la pintura. Siempre tiene que haber como una distribución de tonos, no puede estar todo tan separado. Y le estoy poniendo un poco más de agua para que el agua juegue. ¿Sí? Si no, si no, nos queda muy dura. No se los puedo mostrar ahora, voy a dar vuelta. Qué difícil, quiero que lo vean un poco más así. Ahí lo di vuelta. Por ahora parece, parece, este, por el efecto de la pintura, ¿sí? Parece una gran mancha, pero de a poquito se empieza, esto quiero que me quede así ahora, porque no quiero que me corra todo para los costados. Entonces voy a pensar, voy a hacer así, le voy a poner, ahí, quedó pegado, y le voy a poner un toque más para que funcione como acento. fíjense, va a tener muchos brillos blancos, unas líneas de negro, ¿sí? Y un acento, y ahora ya está todo impregnado por el, todo impregnado por el barniz que hace que esto se pegue. Voy a, voy a hacerle un acentillo dorado, pero para que sea solo eso, ¿eh? Voy a hacer así, me voy a poner en la mano, ¿no? Quise poner el dorado y abrí el plateado, que no era lo mismo que el blanco. Bueno, voy a poner un poco de plateado para no desperdiciar, soy terrible. Y ahora sí, unos toques de dorado, a ver, espero no confundirme, y el dorado sí tiene que ser poquito para que sea realmente un toque. Así los nenes juegan y juegan con la brillantina, ustedes los habrán visto, porque la brillantina tiene eso, es como mágica, entonces nos atrapa también. Entonces dirán, pero Gabriela, ¿qué hiciste? Esto está lleno de cositas. Sí, pero esto después se ve cuando yo lo seco y lo soplo, cosa que no quiero hacer ahora porque está la computadora, entonces no quiero romper la computadora soplando. Y esto lo voy a abrir así para que sea un punto. Pero por eso no lo soplo ahora, lo voy a alejar, pero no voy a soplar adelante de la computadora porque sería el final de nuestra serie. Y hablando de nuestra serie, para ayudarme a elegir con qué seguimos, en realidad para elegir ustedes, porque hasta ahora vengo tomando los temas de los comentarios. Ustedes me preguntan y yo a la semana siguiente hago el video sobre lo que ustedes pidieron. así que les digo que por favor, ¡Uy! ¡Una mosca! Les digo por favor, comenten, suscríbanse si todavía no les sirven, apreten el botón de la campanita para avisarles cuando viene el próximo video y déjenme aquello que les interesa probar en esta experiencia de pintura desde casa. Si les parece que hay una manera mejor de hacer lo que yo estoy haciendo, también me lo comentan y la apruebo. Todos los comentarios son muy bien recibidos, así que se los agradezco muchísimo a todos los que estuvieron comentando anoche el video que se publicó y muchísimas gracias, los espero la semana que viene. Recuerden, todo lo que quieran saber, que no les dé vergüenza, pregunten, porque así es la mejor manera de aprender o de disfrutar del arte, como quieran verlo. Están invitados a disfrutar. Bueno, un beso grande y hasta la próxima. ¡Chau!